Muchas gracias, señor presidente. Con carácter previo y en nombre de mi grupo y en el mío propio, quiero, lógicamente, sumarme y mostrar nuestras condolencias por el fallecimiento de la exministra de Defensa, la señora Carmen Chacón, por ese trágico fallecimiento. Una persona que, además, yo tuve la suerte y la oportunidad de conocerla hace ya muchísimos años, cuando yo era guardia civil en Barcelona por el año 99, en la que ella se dedicaba a hacer preguntas parlamentarias por las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardicil, cuando yo me dedicaba un poco al sindicalismo dentro de lo que se permite dentro de la Guardicil. Por tanto, pues eso, mostrar todas nuestras condolencias por esa triste pérdida. Y entrando ya en el asunto en cuestión, la financiación de los programas especiales de armamento es uno de los talones de Aquiles de nuestra Defensa y el ejemplo paradigmático de cómo nuestro presupuesto en esta materia es insostenible. Durante la última legislatura del Gobierno de Rajoy, abusó de su mayoría absoluta a base de decretazo en pleno mes de agosto y recurrió a maquillajes contables inconstitucionales. Tuvo que pararle los pies el Tribunal Constitucional porque el señor Rajoy, de la mano del señor Morene, se dedicaron a recurrir al fondo de contingencia para pagar una factura de la de los programas especiales de armamento que desde hace lustros se sabe que tocaba asumir por parte del Ministerio de Defensa. No puedo dejar de mencionar que dicha maniobra anticonstitucional, repito, le ha salido bien, sobre todo al señor Morenés, ya que ha sido premiado con la embajada de mayor rango, la de los Estados Unidos, pese a no ser diplomático. Como saben, el resultado de la mala gestión presupuestaria del Partido Popular es que el año pasado no se asumió el pago correspondiente a los PEAS, lo que explica en buena medida que con unos presupuestos que siguen lastrando partidas fundamentales como las de educación, sanidad o las de I más D, se registre una subida de un 30% este año en los presupuestos en defensa al asumir la factura correspondiente del año pasado y el actual. Como ustedes saben, el conjunto de estos programas se estima en una cuantía cercana a los 30.000 millones de euros, equivalente a un rescate y medio de Bankia, y condicionan en buena medida el margen de maniobra del Ministerio para los próximos 15 años, ya que todavía falta por asumir la mitad de la factura que ya adelantó el Estado a través de créditos del Ministerio de Industria. Además, como se refleja la exposición de motivos de la PNL que les presentamos hoy, mi grupo aquí, el informe del Tribunal de Cuentas, informe de fiscalización de la financiación extraordinaria de los presupuestos especiales de armamento y material para las Fuerzas Armadas del ejercicio 2012, 2013, 2014 y análisis especial de los programas de gestión internacional Eurofighter 2000, A400M, el Tigre y de los programas de gestión nacional, Ban Leopard, el NH90, aprobado en el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del 30 de junio de 2016, pone de manifiesto una serie de funciones preocupantes fruto de las decisiones de carácter político que afectan a los PEAS. Tal y como se recoge en el informe realizado a seis de los programas en cuestión, algunas de las irregularidades que se constatan son, por un lado, el exceso de financiación pública como el relativo al programa Leopard o al correspondiente al Ban. Por otro lado, la omisión de la imposición de penalidades de demora en programas que han sido objeto de retrasos, como nuevamente el programa Ban. Además, se deja constancia que España no está en condiciones de aceptar en servicio a aviones por razones de administración dentro de las limitaciones financieras, dejándose estos almacenados en territorio español, pero sin hacerse uso. Es decir, que compramos aviones, pero no lo usamos, porque no tenemos dinero para usarla y lo guardamos. Pero, por si fuera poco, se apunta a la escasez de efectivos dedicados a la gestión de estos programas, haciendo uso de encomiendas de gestión para satisfacer necesidades de carácter permanente y la alta rotación de personal dedicado a esta labor. De acuerdo con estas preocupantes conclusiones del informe del Tribunal de Cuenta, y teniendo en cuenta la opacidad que ha caracterizado la gestión de los gobiernos sobre estos programas, conviene tomar medidas para hacer más que transparente o más transparente a la ciudadanía qué equipamentos se han adquirido, para qué escenarios de riesgo y, sobre todo, cómo se ha llevado a cabo su gestión en las dos últimas décadas. Cosas que no llegó a hacer el señor Conde en la última Comisión de Defensa, pese a su prolija comparecencia. La transparencia no es abrumar con información y datos en una comparecencia de dos horas sin descanso, sino que requiere información clara, sistematizada y accesible para todo público. Por ello, este grupo parlamentario proponemos que se inste al Gobierno a realizar una auditoría exhaustiva de carácter público del conjunto de los programas especiales de armamento desde sus inicios hasta la actualidad. De acuerdo con el necesario ejercicio de transparencia, garantizar que se haga un uso eficiente y acorde al ordenamiento jurídico de los recursos públicos. La auditoría en cuestión será accesible al público en la página web del Ministerio de Defensa y expondrá los resultados de manera clara, estructurada y entendible para que puedan ser objeto de escrutinio público por parte de la ciudadanía. Asimismo, y a la vista de las conclusiones y recomendaciones del informe del Tribunal de Cuenta, es preciso destinar más personal con carácter estable a la gestión de estos programas. Tomar las medidas que con las empresas contratistas para recuperar las cantidades correspondientes a los excesos de financiación pública, así como imponer las penalidades de demora que correspondan a los incumplimientos ya identificados. En definitiva, si se sube un 30% el presupuesto de defensa por el pago de estos programas, todos los españoles tienen el derecho a saber con claridad a qué se está dedicando tantos recursos públicos, a costa de otros, claro. Y si queremos plantear soluciones a los problemas de financiación de nuestra defensa, es preciso conocer primero con luz y taquígrafo estos programas y la gestión que se ha hecho desde los años 90. Viendo además el enésimo caso de corrupción que se ha destapado en el partido del gobierno y que organismos como Transparencia Internacional han sembrado dudas sobre la gestión de los programas, parece más que oportuno no escatimar esfuerzos para ello. Los expertos además también alertan de los incumplimientos de contrato por parte de algunas de las industrias contratistas y la ausencia de penalizaciones interpuestas por parte del ministerio, es decir, por los intereses de quién se está mirando al no aplicar estas penalizaciones. El de la industria o el de la ciudadanía que paga sus impuestos de forma escrupulosa. Espero que todos los grupos presentes, aunque ya algunos han dicho que no van a respaldar esta iniciativa, tengan a bien poner de manos de la ciudadanía todos esos mecanismos. En definitiva, en conclusión, transparencia, erradicar la opacidad, dar cuenta a la ciudadanía, auditoría pública, participación ciudadana. El Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista, ya nos ha dicho que no va a votar esta iniciativa, lo cual nos parece… En fin, yo creo que se va a demostrar después, por enésima vez, que el tripartito, que no es un espejismo, que existe y a la hora de votar se van a unir para que la ciudadanía no pueda conocer la auditoría de lo que ha supuesto estas últimas décadas, lo que son los presupuestos especiales de los PEAS. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.